Música 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 Ya viví esta cena Y con mucha pena Te digo yo Por favor Si lo bien podía Pero media puerta Te quedó Mi corazón Yo le doy siempre A mí me he perdido Llamando No me queda bien Aquí viene Corre, corre, corre Corazón Pero no lo sientes Fuiste al mar Pero no lo que quieras Pero es verdad Es que si me hagan A mí me voy a dar A mí me voy a dar A mí me voy a dar Si me hagan O no me voy a dar A mí me voy a dar O no lo que quieras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!